El Ayuntamiento de Andújar, a través de la Concejalía de Promoción Local, ha presentado la decimocuarta edición del concurso morfológico y funcional de caballos de pura raza española Andúcap 2017. La muestra, que se celebrará del 31 de este mes de agosto al 3 de septiembre, en el recinto de los Jardines de Colón, reunirá a unos 120 ejemplares de unas 70 ganaderías. Este certamen ecuestre figura en el calendario de la Asociación Nacional de Creadores de Caballos de Pura Raz Española como cita de categoría internacional. Así pues, las competiciones serán puntuables para la prueba final que se celebrará en el Salón Internacional del Caballo de Sevilla. La edil de promoción local Encarnación Camacho, en una rueda de prensa, ha destacado que son numerosas ideas las gestiones que se están realizando desde este área municipal para poner en marcha el certamen. Este año, un año más, como hicimos el año pasado, viendo que además funcionó, la fecha de Andúcap, como ustedes ven, se separa de lo que será luego la feria de septiembre, que comenzará el 7 de ese mes. Y, bueno, lo hacemos porque el año pasado tuvo un buen resultado y conseguimos con esto darle el protagonismo que cada uno de los dos eventos se merecen en nuestra ciudad. En total, como les digo, se trata de unos 110-120 ejemplares que, como siempre, intentamos superar esta barrera de los 100 caballos que nos mantienen una categoría nacional y, como digo, que también signifique un encuentro internacional en muchas de las ganaderías que están interesadas a acudir. Les puedo decir que prácticamente somos el segundo concurso más importante en el número de ejemplares que recibimos después de SICAP. SICAP este año ha tenido unos 250 ejemplares y a Andújar estamos ya, como les decimos, en unos 120. Por tanto, a pesar de las dificultades que se están sufriendo mucho en los concursos ecuestres, Andújar no solamente se mantiene, sino que amplía y mejora en la calidad y cantidad de ejemplares que recibimos. El presupuesto del evento asciende a unos 70.000 euros. Asimismo, cabe indicar que por segundo año consecutivo se ha organizado una jornada de formación ecuestre que se desarrollará el jueves día 31 de agosto en el Centro de Iniciativa Empresarial y de Formación San José con varias ponencias sobre el mundo equino.